Ander, muchas gracias por haberte acercado a la facultad para que podamos conversar cara a cara y no lo tengamos que grabar a través del ordenador, así que de verdad, muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, quiero empezar la entrevista, Ander, con un tema que si se habla de Ander Aguado, hay que hablar de dicho tema, y dicho tema es la Biblia de la Hipertrofia. ¿Y por qué le digo esto? Porque si pones en Google, entre comillas, la Biblia de la Hipertrofia, y luego pones Ander Aguado, salen 920 resultados. Y esto en sí es un éxito, ¿por qué? Porque ya les gustaría a muchos responsables del marketing, que cuando sacan algo, al poner las palabras de ese curso que han sacado en Google, salgan tantos como 920 resultados. Eso quiere decir que la gente ha hablado de ello, que se ha reposteado, y que por lo tanto Google lo ha ranqueado muy bien. Por lo tanto, me parece algo excepcional y muy buena técnica de marketing, que muchas veces es indirecta, porque no es una técnica directa, pero es indirecta porque la calidad del curso es tal que la gente habla de dicho curso y entonces se repostea, que al final es la mejor técnica de marketing, que los demás hablen de dicho curso. Antes de hablar de los conceptos de la Biblia y de la Hipertrofia, me gustaría preguntarte el por qué de este curso. ¿Qué fue aquello que te llevó? ¿Tuviste una epifanía? ¿Pensaste que había que mejorar algo? ¿Qué es lo que te llevó a realizar este curso, Ander? Bueno, antes de nada, que no te he agradecido el hecho de poder estar aquí en la UPV, aquí en Vitoria, que oye, pues eso, yo pensábamos hacer la entrevista por Skype y demás, pero pensaba, oye, vivimos a una hora, podemos estar aquí mejor que mejor. Estas cosas cara a cara se viven mucho mejor. Yo en mi podcast también siempre intento que sea más personal y creo que nada mejor que eso. Así que en ese aspecto agradecerte muchísimo. Y bueno, en cuanto a lo que me comentas, el por qué del curso lo tuve muy claro desde el principio. Es decir, yo veía que había mucha gente divulgando, se hablaba mucho de hipertrofia, se hablaba mucho de fuerza, se hablaba mucho de pérdida de grasa, pero veía que la gente eran cosas muy técnicas y realmente no se le estaba dando una aplicabilidad a la vida real. Entonces yo cuando creé el curso pensé, vale, ¿qué tengo yo que aportar a las personas que no se esté aportando hoy en día? Y decía, bien, lo que tengo que hacer es que la gente que no sepa nada de esto consiga entender que no es tan complejo como estás pensando. No quiero dar la teoría, no quiero dar solo las bases fisiológicas, no, yo quiero darte eso porque es esencial, pero quiero enseñarte cómo puedes aplicar eso a tu día a día, a tu entrenamiento, cómo puedes hacer realmente para no solo aumentar el área transversal del músculo y qué vías de señalización son necesarias para eso, sino que realmente puedas ver cómo todo eso se aplica en tu entrenamiento para que tú consigas lo que quieres al final, que es ganar masa muscular y ya está. Y yo creo que lo hemos conseguido, ha sido muy bonito y lo que me comentas también, comentábamos antes fuera de cámaras, yo no tenía ni idea de que había tantas búsquedas en Google y lo que está pasando es que se ha generado un fenómeno en el que las personas que no tienen nada que ver, que ni siquiera les conozco, están recomendando el curso, gente que no conozco de nada, lo están recomendando de manera altruista y yo creo que eso es genial, o sea, a mí me ha dado eso un aire fresco de decir, qué bien, o sea, queda gente todavía en el mundo agradecida y bueno. Bueno, agradecida, perdona que te corte, siempre que el trabajo sea de calidad, te quiero decir porque lo están recomendando porque les ha gustado, porque si no les gustara, no hablarían bien de él o no hablarían. Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, al final yo me he roto mucho la cabeza, ya lo comenté en su día, yo este curso empecé a trabajar en él en febrero, yo tenía una idea en febrero que fue cuando empecé mi podcast justo, tenía una idea de crear este curso, pero estaba un poco en el aire y me llevó desde febrero hasta julio perfeccionar todo y en julio salió, luego ya sacamos la siguiente versión, pero la verdad es que yo quería poner toda mi energía en esto y de verdad es algo que yo lo he hecho con mucha pasión y quería hacer lo típico que se dice en inglés, de leave no stone and turn, es decir, no dejar ninguna piedra sin darle la vuelta, quería cubrir todo y que de verdad estuviera yo orgulloso de algo que yo compraría si no fuera mío y me gastaría ese precio aunque no fuera mío. Vale, o sea que has puesto mucha pasión en el curso, ¿no? Creo que es una de las características fundamentales, ¿no? Tener pasión por algo, tener ganas de hacer algo, tener ganas de mejorar aquello que hay. Vamos a seguir por el curso. La diferencia entre otros aspectos, entre la Biblia y la hipertrofia, la versión 1 a la que está hoy en día, que es la Biblia de la hipertrofia 2.0, una de las diferencias es que ha pasado de un profesor a 15 profesores, 14 profesores más. Son 27 clases más, es decir, un total de 49 clases y 13 módulos más. Ahora, en la Biblia de la hipertrofia 2.0, 30 módulos. Me gustaría saber qué te llevó a pasar de la versión 1 a la versión 2, teniendo en cuenta que en principio has hecho algo que alguien podría tomarlo como inapropiado en aras del dinero que te va a generar ese videocurso. Me explico, si tú ganas 100 y lo tienes que repartir a un profesor que eres tú, vas a ganar 100, pero si son 15 profesores, vas a ganar menos. ¿Por qué apostaste por meter a más profesores? Efectivamente, pensándolo así parece ilógico, ¿no? Dices, joder, pues Ander, estás perdiendo dinero. Pero, bueno, ya de adelantado, te digo que no se pierde, o sea, no he perdido dinero en este caso, pero bueno, eso es algo secundario, por el hecho de que, bueno, hemos entrado mucha gente, hay ya más de 1.000 alumnos en el curso, pero bueno, es algo secundario. El porqué de esto es el hecho... Perdona, pero más de 1.000 alumnos son los que hay en esta facultad. Sí. En esta facultad hay unos 110 por curso, es decir, que casi estás duplicando el número de alumnos y alumnas que hay en esta facultad. O sea, que de secundario no tiene nada. Es decir, que nos estás haciendo una dura competencia. Sí, sí, ¿no? Oye, en un futuro quién sabe si esto va a ser el futuro, ¿no? Sí, lo que te comentaba. Yo lo veo como algo en lo que todos ganamos. Todos ganamos porque el hecho de incluir a más profesores y, sobre todo, no solo profesores de cualquier tipo, sino que son profesores de primer nivel y, por suerte, todos los que están ahí son amigos míos. Entonces, es algo que realmente lo siento yo familiar porque son amigos míos y hemos conseguido unir no solo gente de España, sino gente de España, de Chile, de Reino Unido y de Estados Unidos. Esta es una cosa que también yo quería con el curso. Yo no conocía a nadie de Chile que realmente divulgara, pero porque no me había metido en ello. Y me di cuenta que había profesionales increíbles en Chile, en el otro lado del charco. Y dije, jo, esta gente hay que darle exposure, que se dice inglés, hay que darle visibilidad. Esta gente realmente tenemos que saber lo que saben. Y una de las cosas que quería era eso. Y, aparte, juntar a los grandes profesionales que había en España y, bueno, a Steve y Ryan, que son increíbles. Y la verdad que solo ese sentimiento hace que la gente vea que el curso tiene autoridad. Porque no solo yo estoy mostrando lo que hay en el curso. ¿Qué pasa? Si yo te digo que el curso está muy bien, que vas a aprender mucho en el curso y demás, no vale. O sea, es decir, muchísima gente confía en mí porque les he aportado contenido durante mucho tiempo. Pero el hecho de ver que otros grandes profesionales referentes en la hipertrofia también están formando parte de eso será, oye, si esta gente forma parte de esto, será por algo. Entonces yo creo que hemos creado algo muy, muy bonito, lo puedo decir, muy bonito. Y, sobre todo, lo que ha sido una locura ha sido el feedback. O sea, creo que de mil alumnos he tenido, obviamente no todo el mundo da feedback, ¿no? Pero he tenido tres feedbacks negativos. Y uno, porque, claro, yo al final me he ofrecido a devolver el dinero 100% a las personas si en 15 días piensan que no es lo suyo, que no es para ellos. Y una de las personas me ha dicho que quería que le devolvisen dinero porque no tenía dinero. Y, bueno, se la devolví sin ningún problema. Y las otras dos personas lo que dijeron era que quizás para ellos era muy básico. Pero estas fueron las personas que estaban en la versión 1.0. En la 2.0, obviamente, fue mucho más especial. En la 2.0, que habéis duplicado, más de duplicado, el número de clases y habéis elevado por 14 el número de profesores. Mira, una de las cosas que me ha encantado y en las que me baso yo para, uno de los criterios en los que me baso yo para ver si un profesor, una profesora reúne esas características de ser un buen profesor, es que sea capaz de explicar de una forma sencilla conceptos que en teoría son complejos. Y eso me parece una de las grandes metabilidades que los profesores tenemos que llegar a tener o por lo menos luchar para tener. En dos revisiones, tengo por ahí apuntados los nombres de las personas que han hecho dichas revisiones, dicen que una de las cosas que más les ha gustado del curso es la capacidad que se muestra en dicho curso para explicar aspectos que son complejos de una forma sencilla. Y quería comentarte esto porque me parece uno de los aspectos muy, muy positivos y uno de los aspectos en los que yo me basaría para comprar un curso. Hemos mencionado antes en lo que sería el punto contrario, si lo hubiéramos dicho de una forma dicotómica, que hay personas que en redes sociales explican aspectos complejos de una forma compleja, utilizando muchos tecnicismos y tal vez esas cuentas no sean las apropiadas para personas que quieren aprender o que quieren entender bien en un concepto porque ya el nivel es muy, muy alto. Por lo tanto, me parece espectacular esa estrategia que habéis seguido. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo es a nivel de si entramos en la plataforma, qué es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar un vídeo, pero cómo es la duración de los vídeos, qué módulos, no sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Lo primero, en cuanto a lo que me comentas de lo de hacer las cosas más sencillas, al final, mi lema por así decirlo que siempre llevo en mi bolsillo, de hecho, si entras en AudioFit, en mi descripción siempre lo pongo también, es e intento hacer lo difícil comprensible para todo el mundo, para que de esa manera todo el mundo pueda tener acceso a lo que parece muy difícil. Y creo que eso lo he obtenido sobre todo de mi otro lado. Es decir, yo soy graduado de Ciencias de Deporte, pero estoy ahora mismo haciendo trabajo fin de grado de Educación Primaria, de Magisterio. Y creo que ahí es una de las cosas que he aprendido, porque cuando realmente te pones a dar clase a personas de 9, 10 años, por ejemplo, estuve dando a chavales de 10 años una unidad diáctica que era sobre el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Estoy yo todo el día pensando en el sistema nervioso, mirando investigaciones y demás, y te das cuenta que tienes que explicar el sistema nervioso a una persona desde cero. Y dices, vale, esto es complicado, esto realmente es lo difícil. Y yo creo que el poder hacer esas cosas y adaptar eso a chavales pequeños, consigues adaptar cosas difíciles a cosas más fáciles, para entender el botón. En cuanto a lo que me estás comentando, de qué es lo que te vas a encontrar dentro del curso. Esto es lo más complicado, es lo que te decía antes. Es muy complicado para mí explicar esto, porque yo te lo explico y mi cabeza está muy bien estructurada, porque ya entro a la plataforma y todo eso. Pero bueno, para que pueda quedar más o menos claro, es una plataforma. Es decir, curso de una plataforma, dentro de esa plataforma hay módulos, es decir, es como si fuera un continente, dentro de ese continente tenemos un país, que serían los módulos, y dentro de ese país tienes las diferentes ciudades, que serían las clases, ¿no? ¿Y qué encontramos dentro de esas clases? Pues bien, son unas clases en las que tú vas a ver vídeos, son 100% vídeos, como, bueno, un Excel también y demás, pero son vídeos en los que son diapositivas basadas en PowerPoint, Keynote, Canva, además, son diapositivas de PowerPoint y sobre ellas, arriba a la derecha, aparece una webcam en la que está el profesor y ves tanto el audio como el vídeo. Entonces es exactamente igual que sería un seminario, una ponencia o cualquier cosa que podamos ver en un evento presencial, pero de manera online. Y yo creo que es, hoy en día, lo más completo que se puede hacer. He hecho mi propio research, viendo cómo va el tema del e-learning y demás, y creo que es lo más completo que puede haber, porque, ¿qué pasa? Si damos un e-book, si damos un libro escrito y demás, se queda un poco corto porque no somos tan capaces de darle esa aplicabilidad práctica que yo busco. Y yo creo que ese método es el mejor que existe. Yo creo que es. Vale, o sea, que por un lado, efectivamente, buscáis la practicidad, ¿no? Que se pueda, directamente lo que se ha visto se pueda poner en práctica, y en esa pequeña o gran investigación que has hecho, otro de los apuntes que me parecen muy apropiados es la duración de los vídeos. Me explico, si yo voy a hacer un videocurso compuesto de 7 vídeos y cada vídeo de hora y cuarto de duración, no lo voy a terminar. Porque de hora y cuarto solo veo las películas, pero no voy a ver un videocurso. En cambio, esa duración que habéis hecho de 10, 12 minutos, ¿no? Que tienes un poco de tiempo y dices, ahora lo voy a ver. Me parece una estrategia muy apropiada para que la gente se anime, ¿no? Para dar esa facilidad. Ha habido uno de los temas, tratáis un montón de temas en el curso, pero ha habido un tema en concreto que me ha llamado especialmente la atención y que tal vez se pueda ver aquí un poco esa influencia anglosajona que tienes, que es el tema número 25. ¿Cómo estructurar tu entrenamiento en función de tu disponibilidad? Es decir, digo anglosajona, igual también tendría que decir finlandesa, por la vía finlandesa educativa, la que pone estructura óptima de entrenamiento en relación a su disponibilidad, que se busca mucho la practicidad. Es decir, si yo hago un curso, pero luego yo esto, es un curso sobre hipertrofia, donde se supone que yo voy a ir a gimnasio a hipertrofiar, pero no tengo tiempo, pues me lo he comprado, pero no voy a poner nada en práctica. Y que me den mascado en el curso, cómo puedes, o pistas, o claves, o estrategias generales de cómo puedes, dependiendo de tu disponibilidad, ir al gimnasio o hacer el ejercicio que sea, me parece algo fundamental. Porque si yo no me lo compraría, es porque digo, no voy a sacar tiempo para hacerlo. Y si alguien me dice, espera, que te vamos a dar unas pistas claves. Entonces, es un tema que no tiene que ver con la hipertrofia, pero me parece que no hace más que poner en relieve la calidad del curso. Por lo tanto, felicidades también por pensar en personas altamente ocupadas. Fíjate, al final la base era el back to reality, ¿no? Es decir, la vida no es tan bonita como parece. Ni como aparece en Instagram. Efectivamente. Entonces, no todo el mundo dispone de tener una vida para comer, entrenar y dormir. La mayoría de los mortales no vivimos así, tenemos nuestras ocupaciones, igual solo tenemos 40 minutos al día, 50, entonces, ese módulo yo creo que era imprescindible. Es decir, cómo estructurar tu entrenamiento en función de tu disponibilidad. Si tienes tres días, si tienes cuatro, si tienes cinco, si tienes dos, por ejemplo. Hay gente que incluso puede entrenar. En el curso también hay una clase. Que puede entrenar dos veces al día. Oye, pues también lo tienes en el curso. Pero hay gente que la vida de los mortales no podemos. Entonces, creo que es importante saber todo, saber toda la teoría, pero como bien digo, tienes que saber cómo eso se aplica en tu vida real. Porque todos somos diferentes y todos tenemos ocupación. Vamos a pasar al siguiente punto. El sueño americano. ¿Te fuiste a Estados Unidos hace tres años? Nueva York, la primera vez. Vale. Antes de que hablemos de qué hiciste allá y qué has traído de allí, la pregunta es por qué te fuiste allí. Bien, me fui por algo y volví por otra cosa. Es decir, me fui a Estados Unidos por una cosa y volví al siguiente año enamorado, pero no por lo que yo había ido. Yo desde siempre he tenido mucho... Esto no tiene nada que ver con la ciencia ni nada, pero yo desde siempre he tenido mucha cultura urbana. Es decir, me ha gustado mucho el skateboard y demás. Y mi sueño al final era ir a Estados Unidos porque ahí el skate era como... Vamos, era lo mejor que había ahí. Y mi sueño era eso, era ir a Estados Unidos y realmente vivir la cultura americana. Entonces yo fui allí y fui a trabajar de manera precaria, que se dice, ¿no? Trabajé organizando las colas en Six Flags Great Adventure, que es un parque temático. Y he trabajado organizando las colas y demás. Y pues a cambio de eso conseguía un alojamiento. Y bueno, pues eso. Yo me compré un skate allí porque no me quería traer ahí. Y bueno, estuve fascinando, me lo pasé muy, muy, muy bien. Estuve en New York y bajaba mucho a Manhattan porque yo vivía en New Jersey arriba. Pero me empezaba a hacer un poco de click y ahí es cuando yo llevo ya bastante tiempo estudiando e informándome a través de entrenamiento y todo ese tipo de cosas sobre la hipertrofia, ¿no? Y me empezó a gustar todo eso. Y cuando volví de Nueva York me hizo un click un poco en la cabeza y dije en Estados Unidos hay una cultura que yo no estaba descubriendo y que era realmente el tema del culto al cuerpo pero no solo como algo físico sino como que se lo tomaban bastante en serio. La salud, el tema de comer saludable, de moverse mucho, de hacer ejercicio. Aquí en España parece que vas a entrenar al gimnasio y te miran raro, ¿no? Y allí veía que se miraba de otra forma y eso me encantó. Y eso fue lo que hizo que el año siguiente fuera a Los Ángeles y volví a trabajar de manera precaria. O sea, ese año en Los Ángeles trabajé como nunca en mi vida y vamos, dormí poco, trabajé mucho, pero me lo pasé increíble. O sea, me lo pasé increíble y ahí de verdad encontré lo que yo quería. Fui, entrené en el Gold Gym que era lo que yo siempre había querido. Estuve ahí con, o sea, entrenar ahí con personas referentes que había tenido fue una locura. Pero la cara me de la moneda que, bueno, trabajaba en un hostal 12 horas al día, cuando acababa de trabajar repartía comida en un coche y después de eso ya conseguí diferentes contactos a través de cuando yo enviaba comida y demás y bueno, ya me metí un poco más en todo lo que era la industria de la televisión y eso y empecé a ir como público a diferentes programas. Lo que me llevó al siguiente año ir a Estados Unidos y ahí ya de verdad las cosas fueron bien, empezaron a, bueno, empezaron a venir cosas de Hollywood y demás y ahí fue todo fue todo precioso. Vamos a ir poco a poco. Has comentado que empezaste ahí a entrar en el Gold Gym y empezaste a conocer a personas referentes en el área de la hipertrofia. ¿Cómo llegas a conocer a esas personas? Y me explico, puede parecer una pregunta anímia, una pregunta sin importancia, pero si queremos ser buenos en algo y aprender en algo es mejor que nos rodemos de las personas que son buenas en ese área. Por lo tanto, que tú llegues a conocer personas referentes en el área de la hipertrofia o en el área de la fuerza pues no es baladí. ¿Qué paso crees que fue fundamental o qué estrategia o qué pasos fueron fundamentales para llegar a contactar con esas personas y luego acercarte un poquito más a esas personas, establecer una relación un poco más cercana? Dos cosas bien clas. Lo primero, saber inglés. Es decir, todas las personas que estén escuchando este podcast, este audio, aprender inglés. O sea, si no sabéis inglés, no sabéis nada. Es la realidad. Yo te puedo decir, por ejemplo, que no he ido ni a ninguna academia de inglés nunca, ni no sé qué es una academia de inglés, nunca he ido a nada, ni he recibido clases de inglés de ningún tipo, en mi colegio el inglés era muy básico y malo, y aprendí inglés. ¿Cómo he aprendido inglés? Sin darme cuenta. Las series que veía, las pelis que veía, la música que escuchaba, todo era en inglés y sin darme cuenta aprendí inglés. O sea, perdona que te corte, pero esto es bastante similar a una entrevista, creo que es la primera entrevista que hice o la primera conversación que tuve con Marcos Gutiérrez, él también fue... Es que Marcos y yo conectamos mucho en ese aspecto. Sí, me estaba recordando completamente a Marcos, como decía, bueno, yo tengo que aprender y cómo puedo aprender de una forma que sea sostenible y que yo me lo pase bien, viendo series y escuchando podcast. Efectivamente. Y yo cuando hablé con Marcos, nosotros, él y yo conectamos en ese aspecto porque me dijo, Marcos, cago en 10, eres igual que yo. Y le dije, joder, pero un guapo. Le dije, es lo mismo, ¿no? Y sí, conectamos bastante en ese aspecto. Yo creo que es esencial y dándole vueltas a mi cabeza, pienso el por qué tanta gente que va a academias realmente no sabe inglés y hay gente que, por ejemplo, no va a academias y sabe bastante más inglés y lo aplica más y es el hecho de que a ti te obligan a hacer algo. En el momento que a ti te obligan a hacer algo, ya no te gusta. Y si tus padres están obligando a ir a academia de inglés porque mi hijo tiene que aprender inglés, es un error. En ese aspecto tengo que agradecer a mis padres que nunca me hayan obligado a ir a una academia ni de inglés, ni de matemáticas, ni de nada. Ha sido algo que ha salido de mí y si algo que no ha salido de mí no se ha hecho es porque no lo he necesitado. Pero fíjate eso, qué interesante que comentas, que tienes que agradecer que no te hayan obligado a ir, sino que ha salido de ti. Y me parece muy interesante porque en este libro que me estoy leyendo y otras formas de aprender, que avanzo poco a poco porque me estoy releyendo de Alex Peter, me estoy releyendo los capítulos, él menciona que en la vía finlandesa lo que intenta hacer el profesorado es que las ganas de aprender salgan de la propia persona. Que es muy difícil, ¿eh? Que es muy difícil, que es muy difícil. Y como muchas veces el obligar, yo que tengo tres hijas, el obligarlas a hacer algo, a ir extraescolares, a hacer cosas en concreto, muchas veces puede ser totalmente perjudicial porque lo único que va a hacer va a ser una sensación de rechazo. Vale. Comentabas, entonces, necesidad de entender y hablar inglés. Habías comentado también que había un segundo... Sí, un segundo punto que es el perder el miedo. Y esto no lo digo porque, va, no tengas miedo. Eso te lo digo desde la experiencia propia. Yo he sido una persona que de siempre ha sido tímida, he tenido pánico a hablar delante de las personas. Es decir, no sé si... Estoy seguro que sí que algunas personas de las que estaban en mi clase, te hablo en mi clase de cuando yo estaba en la ESO, en... Sí, en la ESO, tendría yo 13 años. La gente que... Sé que algunos son miembros de AdioFit. La gente que me conoce sabe que yo cuando salía a la tarima a explicar cualquier cosa literalmente no podía hablar. O sea, yo salía ahí, me paraba y no era consciente de articular palabra. Y yo creo que el momento de romper esa barrera, que luego ya hablaremos porque la competición también me ha ayudado a eso, el momento de romper esa barrera y decir, oye, esta persona no me va a juzgar porque no me conoce de nada. Entonces yo voy a empezar, voy a hablarle y si sale mal, ¿qué va a pasar? ¿Que me va a rechazar? Pues bueno, no le conozco de nadie tampoco. Entonces yo creo que lo primero, saber inglés porque tienes que estar confiado de que vas a poder hablar bien el idioma y lo segundo, no tener miedo y adelantarte. Y en el momento que rompí esa barrera y fui allí cerca de esas personas que siempre había visto como madre mía, por ejemplo, gente como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que es, madre mía, es una eminencia, es la leche, ¿no? Ha hecho de todo. Y dije, oye, pues hay que hablar con esta persona. Y a raíz de hablar con uno, con otro, con otro, te lleva a un sitio y pues hoy en día... Hablaste con Arnold. Hablé con él. ¿Cómo fue tu conversación con él? ¿Cómo te dirigiste a él? No sé si lo puedes rememorar un poco. El tema es que yo hablé con Arnold porque yo tenía otro amigo en común que él también tiene. Y nada, pues simplemente le vi entrenando ahí y ¿qué pasa? Pues es una persona muy conocida al final y no dejan ni sacar de fotos, ni estar con él dentro del gimnasio, ni nada. Pero al salir del gimnasio, pues al salir el gol, si va ahí en la puerta, pues él entraba en su coche y demás y no sé qué. Y le hablé y le dijo, yo soy amigo de Austin, que bueno, Austin es un amigo suyo. Ah, no sabía. Y digo, sí, estoy metido en una película, no sé qué. Y él me dijo, ah, pues muchos éxitos, espero que todo vaya bien y demás. Yo, Arnold es una persona que he seguido desde hace mucho tiempo, no por el hecho de su físico, que también, ¿no? Sino por esa mentalidad que tiene. Algo que también comparto con Marcos es que Arnold tiene mucho que enseñar a las personas. Arnold no ha sido gobernador de California por suerte. Arnold no ha sido un gran actor por suerte, no ha hecho tantas cosas por suerte. Y yo creo que había mucho que aprender de esa persona. Y es así, como te acercas a ese tipo de gente diciéndole, oye, de verdad yo te puedo aportar algo, aunque sea una pequeña cosa de 10 segundos, pero no vengo a decirte, sácate una foto conmigo, porque a mí no me aporta nada, sácame una foto con una persona, nada. Si no me llevo nada, no me aporta. Ahora que mencionas lo de Arnold y nos estamos metiendo un poco en el mundo de Hollywood y de los actores, creo que escuché en un podcast, no sé si tú me lo puedes confirmar o no, que Arnold jamás había hecho un casting. En la vida. O sea, que es cierto. Escuché un podcast hace X años. En la vida. Le dijeron, me has gustado, tienes que entrar en esta película y lo único que necesitas es llegar a este peso. Tenía que llegar a un peso bastante más bajo de lo que él tenía que llegar y tal cual, pues llegó al peso, hizo, o sea, entró a la película directamente. Ni un casting, ni una prueba, ni nada. Le dijeron, tú eres el que queremos. Vale, para adentro. Vamos a volver al mundo de la hipertrofia, pero dentro de un rato, pero antes te quiero hacer una pregunta. Él no hizo ningún casting, pero tú has hecho algún casting. Yo he hecho casting. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Hay algo que se pueda contar? Como te he contado antes, no es algo que se pueda contar todavía porque está... No del hecho en concreto de aquello que vayas a hacer o vayas a dejar de hacer, sino el ¿qué te lleva a hacer el casting? ¿Qué te supone? ¿Qué miedo tienes que romper? Efectivamente. Sí que es verdad que, bueno, esto no se puede decir, no pasa nada. Surgió una oportunidad este... Pues estamos ya en 2020, ¿no? En 2019, en julio, julio, finales de julio de este año, surgió una oportunidad en Hollywood por diferentes cosas que no tenían nada que ver una con otra, pero una cosa unió a la otra y acabé hablando con un director de Hollywood y, bueno, me ofreció un casting en X días y, bueno, dije, lo primero, miedo. Ahí no te voy a mentir, fue miedo. Miedo porque en la vida había estudiado nada de teatro, no sabía, no había hecho clases de acting ni nada y tenía un casting dentro de siete días. Entonces, un poco de miedo. Y tu lengua materna no es el inglés, por muy bien que lo hables. Mi lengua materna no es el inglés. Entonces, aunque hable muy bien inglés, no es mi lengua materna. Sí que es verdad que al estar en Estados Unidos pensaba en inglés. Entonces, ya, te iba un poco. Pero, claro, yo tenía miedo, pero tenía miedo sobre todo porque yo no me he estudiado un guión en mi vida. Yo soy muy malo estudiando cosas de memoria porque es que lo veo, lo veo ridículo muchas veces, estudiar de memoria sin entender las cosas. Y al final un guión tienes que entenderlo, pero te voy a decir que estoy en memoria. Y lo pasé un poco de... Uf, me entré un poco en shock. Pero, nada, dije, me lanzo. O sea, esta oportunidad no la he buscado, me ha venido, ¿qué tengo que perder? Nada. Y, bueno, por suerte salieron las cosas bien. Y hoy en día es de las cosas que más ilusionado me tiene y, vamos, es el verdadero sueño americano para mí está llegando ahí. Pero, para llegar a ese punto has hecho algo muy interesante que se suele decir muchas veces. ¿Qué tengo que perder? Nada. Que muchas veces lo que hay que hacer es minimizar esos riesgos. ¿Qué tenías que perder tú cuando te acercaste a hablar con Arrono? Nada. Que te hubiera hecho así que te hubiera ignorado. Pero no más que eso. ¿Qué tenías tú que perder cuando acercaste a esas otras personas que ya son amigos personales tuyos? No tenías nada que perder. Sí, de hecho yo, la persona que, mediante la que me, de que entré en la industria del cine es Jeff Seid. No sé si conoces, una persona bastante conocida en todo el mundillo este y es una persona que a simple vista solo parece que es una persona que es un físico y demás porque es como un físico que a la gente le gusta y a mí me gusta personalmente y fue a través de él que el director de su película contactó conmigo. Entonces, es una locura pensar el hecho de que un referente mío me haya conseguido algo sin buscar nada a cambio porque él tiene la vida solucionada. Entonces, al final siempre digo lo mismo y lo tiene que saber todo el mundo, no hay nada que perder. Nada. No hay nada que perder pero muchas veces es muy difícil de afrontar o de vencer esos miedos. Lo son. Y lo he vivido. Seguimos con el mundo de la hipertrofia, con el mundo de las personas que trabajan en ese ámbito. Steve Hall, referente en la hipertrofia. ¿Qué destacarías de Steve Hall de su forma de ser, de su forma de trabajar, de lo que quieras, pero que no tenga que ver con la hipertrofia? Bien. Obviamente, casi nadie... No es una persona extremadamente conocida, es decir, no es una persona conocida pero no es una persona como puede ser Plasso, que le conoce todo el mundo. Yo destacaría de Steve sobre todo y se lo comenté a él cuando estuvimos en Londres, es el hecho de que él es muy, muy, muy consciente de que trabaja con personas. Y en el momento que tú eres consciente de que como entrenador trabajas con personas y no solo hablo de la gente a la que entrenas sino de tu coaching group, cuando eres consciente de que trabajas con personas y que la gente que trabaja también para ti o contigo, mejor dicho, son personas, todo cambia. Y ahí está la empatía, el saber que lo que estamos comentando antes también que mismo del curso, ¿no? saber que hay que saber adaptar cada situación de la persona a lo que tú tienes en tu mente. Si tú tienes en tu mente programar un entrenamiento, programar, yo qué sé, cualquier tipo de planificación a un año vista, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que estás trabajando con una persona y que todas las personas son diferentes. Entonces, no todo sirve para todo el mundo. Y yo creo que ahí, aparte de en ese ámbito, también se ven otras cosas. Ya te digo, en Londres fuimos el día 8, tuvimos una Christmas dinner que era básicamente pues nos juntábamos todo el coaching group y demás. Yo estoy como interno ahí. Y fue muy bonito porque juntamos a casi 50 personas y pues estuvimos cuatro días enteros, yo solo estuve dos, pero estuvimos cuatro días enteros en los que estuvimos por la ciudad de Londres, entrenábamos, comíamos, luego nos íbamos pues por ahí un poco a disfrutar un poco de la ciudad. Eso, eso es lo que destaco de él. Que no solo se centra en los papers, los podcasts, investigar por su cuenta. Se da cuenta de que está hablando con personas. Ahora que has mencionado de ese aspecto más humanista de Stifo, me estaba recordando a los conciertos de Process Printing, no porque haya ido alguno, que no he ido a ninguno, no asisto a conciertos, pero una vez viendo un documental vi o me centré como se reunía a Process Printing con toda su band en círculo, con las manos apoyadas así en los hombros, mirando hacia adentro y ahí cada uno decía, o creo que era Process Printing, hacía una oración y oraban a lo que ellos creyeran, al espíritu que creyeran o al Dios que creyeran, buscando un poco esa comunión, esa comunidad, eso de somos personas y nos tenemos los unos a los otros y luego salimos, actuamos y hacemos la mejor actuación del mundo, pero antes de nada somos un equipo, la capacidad de estamos aquí y somos un equipo y eso muchas veces por desgracia es algo que suelo envidiar, es algo que suelo envidiar en algunos aspectos en concreto y con algunas personas en concreto del mundo académico donde eres lo que eres por el número de artículos que tienes el número de artículos científicos indexados que tienes y después de ver estar mucho tiempo sin ver a alguna persona la primera pregunta que te realizan es ¿cuántos papers has sacado en el último año? Entonces es algo que me entristece mucho, no quiero decir que todas las personas sean así, son las menos, pero es algo que me entristece porque dices con personas con las que estás trabajando que en vez de que te pregunten ¿qué tal estás? ¿qué tal te va? te digan oye ¿cuántos papers has sacado? pues realmente me entristece bastante. Vale, si hablamos de Steve Ho y viendo la ciudadera que llevas y viendo que formas parte en cierta medida de dicho equipo explícanos un poco ¿qué es la iniciativa Revive Stronger? ¿y qué supone para ti? ¿qué trabajo se realiza? Bueno, Revive Stronger tiene un trasfondo es decir Revive Stronger tiene únicamente que ver con Steve al principio el nombre y es básicamente por ya lo comenté un día ¿no? pero es básicamente por el hecho de eso revivir más fuerte ¿y por qué? bueno Steve tuvo un problema él antes era bueno digamos que era ¿cómo se llama? track and field sí de track and field es decir de pista corría ¿no? hacía atletismo atletismo a un nivel bastante alto y un día en una carrera de estas que iban por una ciudad y demás pues un coche le pasó por delante pasó por delante y estuvo pues varios días en coma y estuvo muy mal y demás y a la de un tiempo se levantó o sea estuvo bastantes días en coma y luego se despertó y ahí se dio cuenta de que pues eso que en cualquier momento la vida te da un tortazo y ahí te quedas y se dio cuenta de que tenía que empezar a valorar todo un poco más y de ahí viene el tema de Revive Stronger pensó él lleva muchísimo tiempo siguiendo a gente referente por ejemplo de 3DMJ como pues el Alberto Núñez el Igel seguro que lo escucha la gente que ha escuchado de Fitch sabe quiénes son Greg Knuckles todo ese tipo de gente le estaba siguiendo mucho y le gustaba eso que hacían ellos que era el culturismo el culturismo natural sobre todo y dijo pues yo me tengo que proponer llegar a esto y realmente demostrarme a mí mismo que voy a salir de esta situación que ha sido la peor de mi vida de hecho me he querido morir he estado a punto de morir y quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacer referente a este y de ahí viene el Revive Stronger y eso es todo lo que se quiere inculcar dentro del Team Revive Stronger que todo el mundo tiene que saber que realmente lo que estamos haciendo aquí estamos de paso es decir todo lo que estamos haciendo aquí tiene que perdurar en el tiempo y lo que hacemos tenemos que hacerlo al 100% luego hay una frase que creo que comentaste que era de Steve Hall que es if you want to compete you need to have a why tú que estás metido dentro de la competición que has competido cuál es tu razón para competir cuál es tu why efectivamente eso es algo que también comentaba yo cuando hablo siempre del tema de la competición y es que creo que tienes que tener tu why tienes que tener tu por qué no el para qué sino el por qué porque un para qué puede ser quiero subir a una competición y quiero estar definido o quiero subir fotos en Instagram porque hay mucha gente que compite para subir fotos en Instagram y luego ponerse preparador bueno no si se da ese caso el 80% se da ese caso tristemente se da ese caso yo creo que eso es un para qué pero tú tienes que tener un por qué algo que te tire tanto emocionalmente porque en el momento que tú quieras dejarlo porque sinceramente en una preparación para competir en el que tú llegas a un porcentaje de grasa muy muy bajo las hormonas se regulan downregulate se regulan a la baja y psicológicamente va a estar tocado y vas a querer dejarlo eso es así vas a querer dejarlo sí o sí en algún momento eso sucede antes de una competición eso sucede mucho sucede mucho porque piensas realmente me merece la pena porque muchas veces te separas igual de diferentes personas porque no tienes ya energía de nada dejas algunas relaciones que piensas que que no te que no te aportan pues qué pasa cuando tú estás en un porcentaje tan bajo de grasa y estás tan digamos tan metido para ti porque es algo egoísta cien por cien todo lo que te afecte te afecta por tres tanto para bien como para mal si alguien te hace una broma tú te la vas a tomar como que esa persona ya no te quiere te la vas a tomar muy en serio entonces dejas algunas relaciones te centras mucho más en ti y puede llegar y le dices joder estoy echando a perder todo y esto no merece la pena entonces es ahí donde entra el juego el why el por qué y te tiene que dir algo emocionalmente de Steve por ejemplo era eso era el tema de demostrarse a sí mismo el tema de que podía que podía salir adelante en mí yo empecé a competir en 2014 yo tenía 16 años yo era un crío la gente ni siquiera la categoría en la que yo competí ni siquiera existía ese año era el primer año y claro yo era un crío 16 años de los pocos que entrenaba iba al gimnasio porque ahora es más común ver a gente de 16 años pero hace 6 años o hace 5 años no era tan común y eso yo me quería demostrar a mí no a nadie a mí de hecho no avisé a nadie que iba a competir ni siquiera a mis padres a nadie y yo quería demostrarme a mí no solo que podía competir y llegar a un porcentaje de gracia eso era secundario que podía hacer frente a mis vidas antes he hablado de mis vidas antes he hablado de que yo tenía pánico a hablar delante de las personas que yo tenía pánico a expresarme a articular las palabras delante de no te hablo delante de 200 personas estaba delante de 20 personas que llevaban conmigo 15 años en clase 15 años 13 años en clase entonces yo quería subir ahí arriba y demostrarme que podía hacer eso por 7 que podía ponerme sin camiseta porque es así sin camiseta delante de un montón de gente y que además me iban a juzgar exclusivamente a mí y fue lo mejor lo mejor que he hecho lo mejor que he hecho y lo que a mí me tiraba a seguir luchando por eso y no decir va lo dejo esto no vale para nada me estaba trayendo más prejuicios que beneficios era el decir no sé lo que va a pasar pero yo me voy a demostrar esto y pasó y me enganché has mencionado que es de lo mejor que has hecho lo mejor que has hecho ¿por qué? ¿cuál? el subirte el subirte a la tarima es lo mejor que he hecho porque me he demostrado a mí mismo que realmente no es que yo tuviera miedo o pánico sino que tenía como un bloqueo mental que a mí me estaba haciendo pensar que toda esa gente que estaba ahí abajo iba a pensar algo de mí y cuando me di cuenta de que no todo cambió y todo cambió en todos los ámbitos porque a mí la competición me ha cambiado en todos los ámbitos me has comentado antes el tema de hablar con diferentes personas que no conocía en Estados Unidos y demás si lo llevase por la competición no lo hacía no lo hacía porque me he dado cuenta me he dado cuenta de que eran solo bloqueos mentales que una vez que los he quitado vale claro porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar a que el resto de personas nos están juzgando todo el rato y eso no quiere decir que no sea cierto porque desafortunadamente juzgamos mucho pero que relevancia tiene ese sentido efectivamente que importancia le damos a eso no voy a hacer esto porque van a pensar que van a pensar que y como siempre nos gusta tener un feedback positivo nos gusta tener un like muchas veces lo que hacemos es cambiar nuestra rutina nuestros hábitos nuestras conductas para obtener esa aprobación externa y aquí interesante lo que has contado de romper ese bloqueo una pregunta sencillita una persona que quiere hipertrofiar luego vamos a hablar de otros temas pero una persona que quiere hipertrofiar no es experta ni mucho menos quiere empezar pero no quiere comerse la cabeza quiere ir al gimnasio ¿qué consejos básicos le darías? consejos básicos realmente o sea partimos de que es una persona que quiere ir al gimnasio que no va a entrenar en su casa que va a ir al gimnasio va a ir al gimnasio pues lo primero es que disfrute con el entrenamiento eso va a ser vamos la base de la pirámide tiene que disfrutar el entrenamiento porque si no creas esa adherencia con el entrenamiento y no disfrutas no vale de nada no vale de nada porque lo vas a dejar y yo diría que lo siguiente es que realmente experimentes a entrenar con suficiente intensidad como para que digas hasta aquí no ya no voy más ¿por qué? porque yo creo que si tú empiezas entrenando con intensidades máximas y te llevas hasta tu límite luego ya puedes ir regulando en función de eso ¿qué pasa? que mucha gente no llega a su límite pero quiere regular ¿qué vas a regular? si no sabes dónde está tu límite es decir tú en base a aquí que llegas aquí tienes que saber hacer menos de esto y regular pero si no llegas ahí no lo sabes entonces disfrutar entrenar con intensidad comer pues eso al final si quieres hipertrofia comer en un superávit calórico y realmente no te compliques más ahora que comentas esto de comer en un superávit calórico me recuerda un día que me invitó a comer en su casa Marcos Marcos Gutiérrez Marcos Audiofit y después de tener una conversación con él y lo que para él era una comida normal que era un plato así de espaguetis y eran luego dos o tres hamburguesas así alineadas con todo claro yo eso lo vi dije yo a este hombre no le conozco mucho todavía pero le tengo que decir que yo no me puedo comer todo esto entonces hicimos alguna broma y entonces el médico claro es que tú no vas al gimnasio dice y yo voy a ir luego al gimnasio entonces necesito estar en superávit calórico si una persona quiere hipertrofiar quiere tomárselo en serio y quiere tener un buen asesoramiento qué características tiene que buscar en esa persona que le vas a asesorar en ese entrenador en esa entrenadora esto no es ningún tema baladi porque tu físico y tu mente van a estar a disposición de esa persona y esa persona pues tiene que ser ampliamente competente para para sacar lo mejor de ti efectivamente qué características crees que tiene que tener ese equipo o esa persona lo primero antes de pensar lo que tiene la otra persona tienes que pensar lo que estás buscando entonces tienes que saber realmente qué estás buscando estás buscando que alguien mejore un ámbito de tu salud entonces estás poniendo tu salud en las manos de otra persona tú no vas a cualquier médico y le dices pues a este por ejemplo que quiero que me haga una operación así cualquiera estás poniendo tu salud en manos de otra persona lo primero es saber eso qué es tu salud y una vez sabido eso en vez de qué hacer te diría yo qué no hacer y es pensar en el dinero porque si tú estás buscando el entrenador que más económico te va a salir estás perdiendo el juego porque es lo mismo si tú vas a un médico que tiene en un trastero una consulta y te cobra 30 euros pues no esperes mucho pues aquí es lo mismo aquí es lo mismo no te fíes del precio de verdad si vas a buscar a una persona que realmente quieres que te ayude a ti para la hipertrofia pero que realmente también va a ser en tu salud lo primero busca que sea un personal competente que tengas referencias de otras personas que te puedan decir esta persona realmente se puede confiar en ella empieza a investigar un poquito de su trabajo no su trabajo de si ha publicado papers no hablo de eso hablo de realmente esta persona sabe lo que hace luego algo que también hoy en día hay gente que está un poco en contra pero yo creo que el físico de la persona tiene que ir acorde o al menos tiene que haber llegado a ello no te hablo de que tenga que estar extremadamente bien pero al menos que haya llegado a estar muy bien ¿por qué? porque tú no puedes enseñar algo si no predicas con el ejemplo porque la teoría no se aplica igual lo que comentábamos antes del curso también la vida es diferente a lo que pensamos entonces está muy bien saber la teoría pero tienes que aplicarla y si la has aplicado en ti mismo sabes como son las cosas y como último te diría de verdad que conectes con esa persona no puede ser que tengas un entrenador que tú cada tres semanas te envíe una actualización te diga ahí lo tienes y te diga por ejemplo a la de cuatro meses ¿quieres renovar? sí venga renovamos para adelante algo yo creo que muy positivo es conectar con la persona por ejemplo algo que me gusta hacer mucho a mí no me dedico full time a entrenar a personas de hecho solo llevo a cinco personas y nunca en mi vida me llevaran a más de cinco personas porque lo hago porque me gusta y porque aprendo mucho de ellos no lo hago por el tema económico lo hago porque aprendo mucho de ellos y me llena increíblemente y de hecho lo que más me llena es llevar a gente a competir y algo que me encanta hacer con ellos es cada tres semanas yo realmente hacerles como decíamos el curso ¿no? pues poner su planificación en ese extra y explicar mira hemos cambiado esto por esto por esto por esto por esto ¿cómo ves que hagamos esto? tiene que ser interactivo tenemos que hablar es decir si yo si yo te voy a entrenar a ti por ejemplo tengo que saber yo de ti y tú de mí y tenemos que llegar a un acuerdo no tengo que ser yo tu entrenador y te doy mira como el médico te dice esta receta vas a la farmacia y te lo compras no yo te digo oye te propongo esto ¿cómo lo ves chus? bien pero igual esto vale pues vamos a modificar esto tiene que ser un trabajo conjunto que interesante esto que os he comentado de trabajo conjunto un trabajo más humano un trabajo más psicológico un trabajo más de escuchar a la otra persona que los entrenadores y entrenadoras de deportistas de alto rendimiento también esto lo valoran como muy muy alto pueden ser muy expertos en un aspecto en concreto pero dicen al final lo que le importa o lo que más le va a beneficiar o perjudicar al deportista va a ser su cabeza no hay más que ver a Rafa Nadal y su tío no hay más que ver eso no sé si Rafa Nadal es exitoso por eso pero que es un factor importante seguro Rafa Nadal entre otras cosas es exitoso porque su tío le recuerda todo el rato que tú seas capaz de tirar una pelotita redondita amarilla por encima de una red más rápido que otros no te hace mejor mejor que otros volver a la realidad poner los pies ahí abajo eso es y en una entrevista que le escuché que le estaban haciendo al tío de Rafa Nadal le decían tú no serías buen entrenador de Cristiano Ronaldo y dice Cristiano Ronaldo seguramente no me caería como entrenador dice porque lo primero que hago con Rafa Nadal es todos los días ponerle los pies en la tierra pasamos para adelante quiero que nos comentos un poco el tema del curso que tienes en la plataforma en Audiofit que tiene que ver con las estrategias de preparación para competición no sé si nos puedes comentar un poquito en qué consiste ese curso y tu interés también personal y profesional en la importancia de ese tiempo pre-competitivo antes de nada si se habla de Audiofit tengo que lo primero dar gracias a Marcos porque confió en mí en su día mucha gente lo sabe ya pero yo soy alumno de Audiofit desde que empezó yo no soy alumno de Audiofit ahora porque todo el mundo esté sino hace dos años que ya yo confié en esto y pagué mi dinerillo aunque hubiera cuatro o cinco clases y me parece increíble todo el que esté escuchando Audiofit me parece que está en una plataforma brutal que fácilmente puede ser la universidad del futuro bueno fácilmente puede ser la universidad del futuro es la universidad del presente bueno el otro día con una conversación no sé si creo que era con el propio Marcos le decía si yo estoy interesado en el tema del fitness y no me hace falta un certificado un diploma en el que pone que he cursado un grado me pensaría muy mucho si cursar ciencias de la actividad física o deporte o formarme en una plataforma como puede ser Audiofit dejando de lado eso hablando del tema del curso bien de que va el curso pues al final el curso va de unir mis tres pasiones es decir mi pasión es competir y sobre todo llevar a gente a competir y ver como porque yo al final ya he experimentado la competición he competido 15 veces y he experimentado 30 pick weeks que son la semana previa entonces he experimentado muchísimo con mi cuerpo y estoy teniendo la oportunidad ya desde hace un año y medio de experimentar con otras personas y llevarles a competir y bueno con éxito además y aunar el tema de la competición la hipertrofia y sobre todo la educación yo lo que quiero aportar a este curso no solo es la ciencia y demás es conectar con la persona que la gente realmente diga que he entretenido escuchar a Ander porque estoy entreteniéndome aprendiendo y además lo voy a poder aplicar a mi mismo entonces ahí yo creo que está la importancia de el hacer ese planteamiento a un año y vista que hago el curso al final es cómo planificar tu competición de culturismo natural a un año y vista cubriendo desde lo más básico a lo más específico incluso vamos a tener una entrevista con Alberto Núñez que es de las personas más especializadas en este tema aunque sea de Estados Unidos vamos a conseguir que venga aquí a Audiofit y nos hable en castellano has comentado el tema de la educación sí no sé si puedes concretar un poquito más concretamente cuando estás con la persona y te has referido al término educación dices que quieres que esa persona se entretenga esa persona aprenda es decir que es un proceso como has comentado antes común no es un proceso unidireccional es un proceso donde tú aportas pero esa persona a ti también te va aportando efectivamente yo creo que algo muy bonito que da el audio y es la razón por la que abrí mi podcast y de hecho luego abrí otro es el hecho de que claro yo antes de hacer algo lo consumo es decir yo abrí un podcast hace tiempo porque consumía mucho podcast que yo me daba cuenta de que yo iba a la universidad bueno esto todavía es un poco un poco más off topic pero lo voy a comentar yo creo que es curioso si me está viendo algún compañero de la universidad te estás dando cuenta ahora pero es así a la universidad yo entraba a las a las 8 de la mañana entonces normalmente cogía el metro en Portu a las 7 y 20 que es cuando lo coge todo el mundo que subiste en la universidad de Deusto en Deusto 7 y 20 porque es cuando lo coge todo el mundo me estaba dando cuenta que coger siempre el metro para estar hablando con las mismas personas y hablar de cosas que como cuando entras en un ascensor y dices ¿qué tal el día? bien bueno tal agur cosas que no me estaban aportando del todo decía joder estoy empezando mi día que es lo más importante y ya lo estoy empezando con algo que lo estoy diciendo por cumplir y pensé me voy a despertar un poco antes 10 minutos antes no perdón 40 minutos antes y lo que voy a hacer es en vez de coger el metro aquí en la parada de Portu le voy a coger el sextao que está como a 20 minutos y voy a darme un paseo por la mañana pero no por hacer el cardio ni aumentar el nid ni nada sino por encontrarme un poco conmigo daba un paseo y escuchaba podcast entonces claro era la ida y la vuelta 40 minutos de podcast al día y me estaba dando cuenta que solo por el hecho de pasear estaba empezando el día ya aprendiendo cosas que además me interesaban no aprendía de entrenamiento aprendía de otro tipo de cosas que me interesaban más porque cuando yo escucho un podcast me intento tomar un break del entrenamiento que es con lo que estoy todo el día y escuchar otro tipo de cosas y la verdad es que me ayudó un montón y pensé joder lo que me está encantando de esto es que esta persona a la que yo estoy escuchando en ese caso era Gary Vee Gary Vaynerchuk estoy conectando muchos le noto como si estuviera dentro de mí como si yo estuviera hablando con él digo esto lo tengo que crear yo y por eso creé el podcast y yo creo que el audiofit es algo que se puede hacer también brutal y es lo que yo quiero hacer quiero romper un poco con ese paradigma de las personas que hacen un podcast y dicen número uno introducción a la hipertrope en el capítulo de hoy quiero romper un poco con eso y notarme más como si estuvieras al lado mío como si yo fuera un colega tuyo y te dijera mira pues vamos a ver en la clase de hoy una cosa que me gusta también hacer mucho hacer pensar a la persona en la primera clase que subí del curso la gente que ya la haya visto se ha dado cuenta que hablamos también del tema del porqué y todo eso de la competición y hay un momento que digo quiero ahora mismo que bloquees la aplicación que abras las notas del móvil o cojas un boli o un lápiz o lo que sea y apuntes si crees que después de todo lo que te he comentado el tema de factores hormonales psicológicos fisiológicos y demás piensas que estás preparado para llevar adelante esta preparación dura y eso lo hace mucho peso a la persona y quiero interactuar con la persona quiero romper un poco más con esa teoría y ya está e interactuar un poco más y quiero que eso es precioso y se pueda hacer con audio feed vamos de manera increíble me recuerdo un poco la conversación que tuve con Juanma también profesor de audio feed que tuve una conversación también me dejó maravillado también por el valor de las palabras que transmitía y le pregunté en algún momento estuvimos hablando de los referentes no sé si igual él sacó el tema y él comentó pues mis referentes son estos no me acuerdo de qué personas comentó pero eran personas muy relevantes y dice yo no he hablado nunca con estas personas dice pero cuando yo me gusta ir a dar paseos por la playa escuchando el podcast dice cuando yo les llevo mis oídos esas personas me están hablando a mí están dentro de mí me has recordado mucho lo que has dicho ahora que les llevas ahí y dices ostras me está hablando a mí les llevo conmigo es increíble es increíble de dónde te surgió esa motivación por crear el podcast te viene también un poco esa motivación por algo que has comentado ahora que te gustaba escuchar a esas personas y tú pensabas también una de las cosas vino de ahí de decir oye estoy consumiendo esto y estas personas me están aportando muchísimo yo creo que puedo hacer esto es decir yo creo que tengo mucho que aportar a las personas y quiero cambiar un poco con lo que te digo con temas monótonos y demás y coño hacer ver a la gente que esto puede ser entretenido y que puedes aprender y la verdad que eso para mí fue un cambio y aparte conseguir educar a las personas mediante el conocimiento de otros porque en mi podcast lo que me dedico a hacer bastante también es entrevistar a otras personas al igual que haces tú entrevistar a otras personas para que todo el mundo conozca a esas personas y nos llevemos a aprendizaje todos yo creo que es increíble y de hecho decidí hacerlo también en inglés porque soy de Bilbao ¿no? soy de Bilbao pues venga a ver en inglés no creo que también el hecho de hacer inglés me ayuda a mí mucho a estar constantemente hablando en inglés con las personas aprender muchísimo de gente de Estados Unidos que es una locura lo que se puede aprender y establecer relaciones ahora cuando voy a ir a Estados Unidos de vuelta ya tengo bastante relaciones con ellos también vamos a vernos y demás y está muy bonito esto es algo que también propuse una vez en la universidad cuando yo me presenté luego hablaremos ya un poco pero hablé un poco del tema del podcast y la gente me tomaba un poco como loco porque antes lo del podcast tampoco era muy vistoso me encanta lo que mencionas en todos los en varios momentos no mencionas la palabra transmitir conocimientos sino educar a las personas para ti la educación es algo más que simplemente transmitir esos conocimientos yo creo que es lo que te digo no vale con transmitir conocimientos sino que esos conocimientos tienen que entrar en la mente de la persona y eso se hace mediante la educación mediante la educación vamos a movernos a la universidad como has mencionado ahora estoy especialmente interesado en la universidad porque soy profesor de universidad y tengo que saber muy bien qué es lo que hago mal y qué es lo que hago fatal para intentar corregirlo dentro de este proceso cuando cursaste la carrera de ciencias de actividad física y del deporte qué fue lo que te llamó positivamente la atención qué sacaste puede ser algo a nivel de concepto de que se vio en clase o algo ajeno totalmente a lo que era la docencia pero sí dentro del sistema universitario la relación con los compañeros las amistades lo que sea que es aquello que sacaste que te llevarías contigo podría decir lo que dice todo el mundo que es las personas me llevo a unas personas increíbles y demás pero te estaría mintiendo como te he estado comentando antes no es porque sea antisocial ni nada me encanta estar con las personas pero soy muy selectivo con las personas a las que entrego mi tiempo y para mí por ejemplo ir a una cena irme de fiesta y todo eso y hablar durante la semana de lo que pasó en la fiesta y todo eso no me estaba aportando mucho entonces me mantenía un poco al margen yo iba a mi clase cogía mi ordenador me ponía a hacer mis cosas porque ya desde primera carrera yo tenía claro lo que quería hacer pero claro la gente no la gente venía ahí a sacarse una carrera y vivir de vivir del cuento y bueno por suerte una de las personas que he encontrado allí en la carrera que sí que me he llevado ha sido un muy buen compañero con el que luego nos fuimos el y yo a Murcia a la UCAM de Murcia y ese fue el año en que más aprendí este amigo se llama Íñigo es vamos escucha todas las todas las claves de audio de hecho también te escucha a ti y es muy bueno es un profesional de la leche y nos fuimos el y yo a mi casa allí en la magla a Murcia en Cartagena en la región de Murcia y la verdad que el año que estuvimos en la UCAM valió por 4 de deusto no porque igual sea mejor o peor de deusto sino porque éramos una clase de 14 personas que 14 personas que querían aprender cada uno en su ámbito pero todos queríamos aprender no veníamos a sacarnos una carrera veníamos a aprender y los profesores que teníamos eran increíbles de hecho 3 de mis profesores se han suscrito al defit porque han creído que pueden aprender incluso más con cosas extracurriculares para así decirlo y eso dice mucho un profesor entonces en la UCAM he aprendido muchísimo y con este compañero también he aprendido muchísimo pero lo que me decías ¿qué es lo positivo que saco? pues mira lo positivo que saco lo saco de lo negativo lo que yo siempre pensaba que era negativo era que en la carrera no aprendía nada no aprendía nada porque no aprendía lo que yo quería no era que no aprendía nada sino que no aprendía por ejemplo de hipertrofia no aprendía y yo pensaba que eso era negativo y luego me di cuenta que eso era positivo eso lo que hacía era darme a mí hambre de conocimiento y de aprender cosas fuera tú a la universidad vas para tener unas bases la gente que dice ciencias relativas físicas no sirve para nada eso lo dices porque no has entrado esas bases son imprescindibles para que luego tú puedas generar ese hambre de conocimiento y aprendas fuera y yo creo que eso es increíble y sobre todo lo que me he llevado es sinceramente no de la mayoría pero algunos profesores he tenido muy buenos y uno de ellos ha sido un profesor que no es de algo que me gusta el profesor de ocio y tiempo libre que dices esta asignatura a simple vista no me gusta y no me llamaba la atención pero tuve un profesor muy bueno que lo que hizo es que cada uno de nosotros encontráramos realmente lo que nos gustaba y trabajáramos por ser mejores en ello y se llama Alain es un profesor increíble y sobre todo hizo eso no hacíamos exámenes y no por tener que estudiar un examen sino no hacíamos exámenes no hacíamos trabajos excesivamente difíciles sino hacíamos trabajos útiles nos llevábamos aprendizajes de verdad y de verdad él hizo que yo me me lanzara a vale tengo que realmente educar a las personas y dejar como se dice como un legado es decir dejar algo ahí y eso es lo positivo que veo en la universidad de lo negativo no me apetece hablar porque igual es subjetivo igual es negativo para mí pero es positivo para otros por lo tanto no hablaría de lo negativo ¿qué cambiarías? imagínate que eres jefe de estudios puedes cambiar te dan mano ancha bien ¿qué cambiaría en la universidad en general? si es que cambiarías algo si ves algo claro que dices esto yo yo lo primero haría una escriba o sea una selección más exquisita de los profesores yo te hablo de mi universidad no sé cómo será aquí en la UPV pero sobre todo a la vez a ver un profesor no solo mirar el currículum y lo que ha hecho o los artículos que ha publicado sino hablar realmente con esa persona y ponerle situaciones reales que vaya a tener en su clase y cómo las va a gestionar y yo como seleccionador de profesor le diría vale me interesa yo qué sé la medicina pero me voy a meter ahora a la carrera de psicología tú crees tú crees que me va a poder gustar la psicología ¿por qué? ¿qué me vas a aportar tú para que haga cambiar mi mentalidad o por qué me va a gustar la psicología y tú tienes que conseguir que a mí me guste la psicología ¿por qué? esto te lo digo porque yo por ejemplo de esto no puedo hablar bien porque es la realidad he tenido un profesor de fisiología que no ha sido lo mejor del mundo es la asignatura que más me ha gustado de toda la carrera y vamos era la que mejores notas sacaba pero he tenido el peor profesor que he podido tener y me he dado cuenta como no vale con que la asignatura sea buena sino que el profesor tiene que serlo y sobre todo le tiene que gustar porque era mi asignatura preferida pero la que menos me ha gustado y fíjate cuál es la que más me ha gustado ocio que es una asignatura que a simple vista me parece que no me ha sido parada pues fíjate vamos a pasar a los dos últimos apartados ¿cómo es tu día a día? ¿tienes alguna rutina que te hace ser más eficiente en aquello que haces o tus días son ópticos no sabes lo que vas a hacer depende mucho cuéntanos un poquito pues mi rutina depende mucho de muchísimas variables que mi día cambia hasta hace poco cuando estaba en el colegio de profesor pues lo dicho te voy a poner el ejemplo luego trabajaba de 9 a 5 de 9 de la mañana a 5 entonces pues básicamente no me levanto acostumbro a levantarme y yo estudiar no lo llamo estudiar bueno leo mis papers porque me gusta y ya está no lo consigo estudiar me levanto a eso una hora y media antes o demás pero no lo hacía porque prefería descansar bien y directamente ir al colegio entonces iba al colegio iba al colegio hasta las 5 luego de 5 a 7 y media me tiraba haciendo las cosas que tenía que hacer en torno al curso porque lo estaba preparando y demás dedicaba un poco de tiempo a generar algo de contenido para redes sociales o bien sea el podcast o tema de youtube y demás y iba a ir a gimnasio me tomaba un café eso sí que lo respeto siempre 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 ir a gimnasio es decir he tenido etapas de estrés de mucho estrés pero si no voy a gimnasio mi estrés se multiplica por 4 o sea eres capaz de a pesar de que estés muy ocupado reservar tiempo para ir al gimnasio sí sí o sea yo creo que si no reservo tiempo para ir al gimnasio soy menos eficiente seguro o sea es que lo sé y noto que y no te hablo de ir al gimnasio dos horas porque si no tengo disponibilidad no voy a ir dos horas porque no las tengo pero voy una hora voy una hora y me estructuro esta semana como algo de descarga de tener un poco menos eso voy al gimnasio pero siempre respeto también ese pre-gimnasio es decir yo voy al gimnasio a 20 minutos andando porque he elegido que esté a 20 minutos para yo poder moverme y demás estar un poco más activo ese momento de tomarme un café ver algo de lo que me gusta aparte del entrenamiento de la universidad nada de eso ver algo de lo que me gusta de lo que a mí me gusta aprender me veo mi vídeo siempre en estructura eso si soy muy cuadriculado siempre 15 minutos de los que me tomo el café me voy al gimnasio y en el gimnasio voy de camino escuchando un podcast suelen ser cosas un poco más relacionadas sí que son con el entrenamiento y demás pero porque también voy a centrar un poco en ese flow en ese estado de de vamos ahora aplicarlo bien entonces antes antiguamente era más de motivación y demás ahora es más de conciencia lo que voy a hacer luego llego a casa normalmente a las 9 ya estoy duchado y demás y desde las 9 hasta las 11 aproximadamente me pongo a hacer diferentes cosas que tenga que hacer cualquier tipo de trabajo investigar por mi cuenta por ejemplo ahora tenía el curso pero si tengo otras cosas otras cosas y me gusta dedicar la última media hora del día para ver cosas que realmente como llamarlo como que no me van a aportar nada de cara al futuro pero si me relaja igual ver yo que sé el making of de una canción o cosas que lo único que voy a hacer es relajarme la mente para que cuando me vaya a la cama vaya tranquilo y ya está eso sí me gusta también usar las gafas que tengo que bloquea la luz azul aunque te pones eres de los frikis que se ponen me las pongo sé que la evidencia está un poco ahí en el aire un poco pero bueno yo por lo que he hablado con Steve y demás también parece que tiene efectividad y lo he probado y bien funciona y si soy no la bloqueas automáticamente en la pantalla encuentro que no es lo mismo encuentro que cuando bloquea la luz azul en la pantalla y cuando bloqueas tú no es lo mismo porque no te das cuenta en cualquier momento te entra una luz de otro sitio y no te das cuenta porque no solo es la pantalla de eso porque igual en cualquier momento también o vas a la cocina o lo que sea y miras el entonces me las pongo y todo lo que vea lo veo así y nada eso es en general ¿qué es lo que pasa? ahora por ejemplo no estoy en el colegio hay vacaciones y demás y a mí ¿qué es lo que me pasa realmente? que yo soy eficiente a partir de las 10 de la noche el otro día hablaba con el Eneco y él me decía que al revés o sea él se pone a la mañana y a partir de las 8 de la tarde nada o sea no es capaz de hacer nada y yo soy al revés desde las 10 hasta las 2 3 de la mañana mi eficiencia se multiplica por 4 la última pregunta suelo hacerla a todos los entrevistados en OdioFit y es la siguiente imagínate que el Homo Sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra y con el Homo Sapiens cualquier vestigio de que aquí ha habido personas y tú eres la única persona responsable de escribir en un papel a bolígrafo una frase que la va a leer el nuevo Sapiens es decir el Neo Sapiens que va a resurgir dentro de 500 años va a ser lo único que se va a encontrar de que aquí hubo personas nada más la pregunta es la siguiente que escribirías en dicha frase vale yo lo tengo claro yo lo que le diría y sería muy simple o sea muy pocas palabras sería aprende no tengas miedo y estate dispuesto a fallar porque yo creo que aprender es la base de todo aprender es todo o sea yo creo que si te piden tres deseos yo pediría tres veces aprender es decir pediría también salud pediría salud y amor y luego pediría aprender ¿por qué? porque si tú puedes aprender todo lo que quieras puedes hacer lo que sea es decir con el aprendizaje consigues crear cualquier tipo de cosa sin parar si tú aprendes por ejemplo a escribir puedes escribir lo que quieras si aprendes a leer puedes leer algo y tu cabeza puede reaccionar y escribir algo si escuchas lo mismo entonces yo creo que el aprendizaje constante y sobre todo no tener miedo a que cuando estás aprendiendo algo igual te has equivocado o fallar en eso es la clave y sobre todo el no tener miedo pero no tener miedo en todos los sentidos no solo lo que he comentado antes no tener miedo en lanzarte a todo si de verdad quieres hacer algo no tengas miedo tírate a ello y si sale mal pues sale mal pero sobre todo no tener miedo a eso y no tener miedo a equivocarte en cualquier cosa si tú por lo que sea esto pasa también mucho en carreras alguien entra a una carrera universitaria en un grado joder me he equivocado no he aprendido nada has aprendido que no es lo tuyo a mi me ha hecho eso yo por ejemplo en bachiller estudié el tecnológico malísimo o sea sacaba ceros el dibujo técnico y estudiaba ceros que me he dado cuenta con eso que lo mío no era la ingeniería ya está de todo aprendizaje hay otro o sea de todo de todo de todo error que tú hayas que hayas cometido hay lo único así lo veo Ander muchísimas gracias por esta conversación un placer porque he aprendido muchísimo porque escuchándoos también como una persona que es 20 años más joven y los razonamientos tan profundos y tan fundamentados que hacen me dejan un poco obnubilado y aprendo muchísimo así que Ander de verdad muchísimas gracias espero que volvamos a tener más conversaciones como estas off the record o on the record pero de verdad muchas gracias la verdad y sobre todo es una pasada el hecho de yo hace 5 años empecé la carrera y pensé igual voy a la UPV voy a Deusto al final por una cosa o por otra fui a Deusto y la primera vez que he venido a la UPV ha sido para esto aquí a la antigua Iberia de Vitoria así que un placer y nada encantadísimo esto muchas gracias me